Bien, entonces vamos ahora a trabajar un poco de la lógica de programación ¿En qué consiste? Pues vamos a hacer que ahora este nuevo personaje que hemos colocado acá que es una hormiga, ejecute las tareas que nosotros queremos que realice ¿Cuándo las va a realizar? Ya vimos que podemos colocar un evento que es cuando hagamos clic en la bandera verde A partir de ese momento entonces él va a realizar la tarea Lo que yo quiero es que realice un cuadrado El movimiento sea en forma de cuadrado Entonces ¿Qué haríamos? Desde este punto que estamos vamos a ir a movimiento y vamos a decirle que se va a mover cierta cantidad de pasos Si lo dejamos solo 10 se movería muy pocos píxeles Vamos a dejarlo en 100 Bien, luego de que haga esos 100 pasos Si ahí ya lo tenemos, hizo ya los 100 pasos, los hace muy rápido Entonces le vamos a decir que gire 90 grados Y cuando gire 90 grados pues entonces él va a subir Vamos a ir viendo paso a paso que hace Entonces acá Él llegó a ese punto Y ahora cambió su posición A 90 grados Si se dan cuenta Ahí está siguiendo toda la secuencia Que estamos trabajando Pero queremos que solamente se ejecute cuando Que todo el cuadro se ejecute cuando Oprimamos una sola vez La bandera verde Para eso entonces necesitamos Estas dos acciones Si se dan cuenta Acá Vamos a dejar la hormiga donde está Yo las puedo copiar Y puedo pegar Entonces él va a hacer otra vez Esos pasos Sería cuatro veces Lo que debe hacerse Bien Vamos a ver que pasa ahora cuando oprimo la bandera verde Si observan que no alcanzamos a ver que está haciendo Pero él ya está haciendo la acción Él está haciendo el movimiento Pero él vuelve otra vez a la posición inicial ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que si lo está haciendo? Necesitamos colocarle un poco de control a esto Entonces vamos acá a esta opción de control Y vamos a decirle que entre cada acción Va a esperar un segundo Entonces vamos a colocar En cada acción Una espera de un segundo Hasta el final Entonces ¿Qué significa esto? Esta es la lógica de programación secuencial Acá estamos creando nuestro primer algoritmo Entonces nos está diciendo Cuando hagamos clic en la bandera verde Muévase 100 pasos Gire 90 grados Espere un segundo Muévase otros 100 pasos Y vuelva a girar Y así Cuatro veces Estas dos veces más Y ya terminamos nuestra secuencia Entonces vamos a ejecutar con la bandera verde Muy bien Muy bien Entonces ya vemos que está realizando la tarea deseada Pero no se ve un resultado Yo quisiera que se dibujara un cuadro Para ver la figura geométrica que él está realizando Entonces para esto Vamos a irnos acá a esta parte que dice extensión Hay varias extensiones Por el momento solamente vamos a utilizar esta que dice lápiz Y la vamos a dar aquí añadir Ya me aparece a extensión añadida Aquí en lápiz Y voy a darle la siguiente opción Voy a decirle bajar el lápiz Cuando inicie El programa Entonces cuando inicie el programa Él baja el lápiz Y él empieza a mover Y hace toda la acción del movimiento Entonces vamos a ejecutarlo Muy bien Ahí estamos entonces dibujando Nuestro cuadro La idea es que podamos realizar varias figuras geométricas Cómo realizarían ustedes un triángulo por ejemplo Entonces les dejo esa actividad Y solucionenla Y vemos cómo se podría realizar con esta lógica de programación En el siguiente video No olviden suscribirse Compartan este canal E inviten a otras personas a que aprendan programación